Según el gráfico, calcule x más y. Como vemos ángulos por todas partes, lo que tenemos que hacer es que esos ángulos aparezcan dentro de una sola figura. A ver, observando por ejemplo por acá, en esta figura, podríamos tener este ángulo y este ángulo. Y este ya lo tenemos, lo único que nos faltaría es el que está por acá. Y para tener este ángulo necesitamos este de acá, ¿verdad? Porque estos son iguales. Por la teoría o por la fórmula de opuestos por el vértice, ángulos iguales. Así que, tengo que concentrarme entonces por acá. A ver, ¿cómo hacemos? A ver, ¿cómo hacemos para que esto esté dentro de una sola figura? ¿Qué pasaría si esta recta la prolongamos un poco más? Por ejemplo, de esta forma. A ver, acá ya se formó una figura cerrada, ¿verdad? Ahora vamos a ver sus ángulos. A ver, primero, acá ya está el 40. A ver, este ángulo que está por acá. Fíjense, este ángulo justo está afuera de un triángulo. Así que, vamos a recordar una propiedad. La propiedad es así. Si tenemos acá un triángulo, y acá tenemos un ángulo conocido alfa, y acá un beta, inmediatamente esto que está afuera va a ser igual a la suma de estos dos que estaban adentro, en esta parte. O sea, alfa más beta por acá. La suma de los que están dentro es igual a la suma por acá, afuera. Así que, aplicando esta propiedad, aquí está el triángulo, y aquí está el ángulo que está afuera. Así que, aplicamos la suma de estos que están dentro, o sea, 30 más theta, vendría justo por acá. Acá, acá lo voy a colocar, el 30, más theta. Listo, entonces ya tenemos este ángulo. Falta esto, ¿verdad? Pero, como tenemos acá theta, ¿cuánto me faltaría acá para completar el ángulo llano? Recuerden que, ¿cómo es el ángulo llano? Por ejemplo, si acá es un ángulo cualquiera, por ejemplo, theta, siempre por propiedad todo este 180, y si ya tenemos theta, lo que falta sería 180 menos theta, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a aplicar nosotros. Como acá ya tenemos theta, y esto es un ángulo llano, entonces, significa que esta parte es 180 menos theta. Así que, 180 menos theta sería esto. Entonces, ya tenemos acá este ángulo, este otro, este otro, y solamente faltaría lo que está por acá. A partir de aquí, podemos utilizar varias técnicas. Por ejemplo, como habíamos dicho, estos son los ángulos opuestos, ¿verdad? Por lo tanto, son iguales. Entonces, la propiedad dice, a ver, en esta parte de la figura tiene cuatro lados. Acá en esta parte de la figura también tiene cuatro lados. Entonces, la propiedad dice que la suma de estos tres ángulos, aparte de él, o sea, la suma de estos tres, es igual a la suma de estos otros tres ángulos que están en esta otra figura, ¿de acuerdo? Esa es la propiedad que podemos utilizar. Pero, primero vamos a hallar estos ángulos, a ver acá. Acá tenemos X, entonces, como todo este es ángulo llano, acá sería 180 menos X. Lo mismo abajo. Acá es Y, así que acá tiene que ser 180 menos Y, siempre con el 180 en llanos. Ahora sí, ya podemos utilizar esa propiedad. Así que, a ver, por acá voy colocando la suma de estos tres ángulos, 180 menos X, 180 menos Y y el 130. A ver, lo podemos hacer de frente, pero vamos a ir escribiéndolo así. A ver, acá está primero esto. Ahora viene más 180 menos Y y ahora viene más 130. Entonces, ya sumé estos tres ángulos. Ahora, acá, la otra figura, colocamos igual y acá sumamos sus otros tres ángulos también. Recuerda que, si acá son cuatro lados, acá también tiene que ser cuatro lados para que funcione esta propiedad que estoy haciendo. Si acá fueran cuatro lados y acá, por ejemplo, tres lados, no funciona. ¿De acuerdo? Listo. Ahora acá, sumamos estos tres ángulos. Acá sería 180 menos Theta. ¿Cuál es el otro ángulo? 30 más Theta, ¿verdad? Entonces, más 30 más Theta. Y el último ángulo, acá está el 40. Y listo. Solamente resolvemos ahora. A ver, a este lado, menos Theta con más Theta se va. Acá, 180 que está a este lado, con este 180 se va también. A ver, ¿qué quedó acá? 180 más 130 sería 310. 310 por acá. Listo. A ver, acá el más 30 y el más 40 sería 70. Lo trasladamos para este lado y viene menos 70. Ahora, menos X menos Y lo paso para este lado. A propósito, para que esté compositivo. Listo. Ahora, solamente restamos y quedaría, a ver, 310 menos 70 sería 240, ¿verdad? Y listo. Lo que me pedían hallar, X más Y. Respuesta, 240. Respuesta final. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea.